Hola, muy buenas a todos. Y por último, el Bilbao ganó a la Unión Deportiva Ibiza por 1-2. Necesitó del tiempo de añadido para conseguir pasar a la siguiente ronda. En la Liga Española, el Atlético de Madrid no falla. Comenzó ganando en Icurú a Leibar por 1-2 y ayer terminó la semana venciendo al Valencia por 3-1 en el Wanda Metropolitano. Real Madrid y Barcelona no quieren perder su estela. El Real Madrid ganó 1-4 al Alavés y el FC Barcelona lo hizo por 0-2 ante el Elche en el Martínez Valero. La clasificación queda de la siguiente manera. El Atlético de Madrid es el líder con 47 puntos y dos partidos menos, seguido del Real Madrid con 40 puntos y un partido menos y en tercer lugar está el Barcelona con 37 puntos y un partido menos. En la Liga Smartband está más apretada que nunca. El Rayo Vallecano perdió por 1-3 ante el co-líder, que es el Mallorca, y el líder de la categoría, el Español, perdió por 1-0 en el derbi catalán frente al Girona. De esta forma, la clasificación queda con el Español como actual líder con 45 puntos, seguido del Mallorca con 45 puntos y el Almería con 42 puntos y un partido menos. Con respecto a la Premier League, el Leicester ganó por 2-0 al Chelsea, donde deja en una situación muy delicada a Frank Lampard. El Manchester City recuperó su partido pendiente frente al Aston Villa, al que ganó por 2-0 en el Etihad Stadium. El Fulham perdió por 1-2 ante el líder de la Premier, el Manchester United, y la sorpresa la dio el Burnley, quien ganó por 0-1 ante el Liverpool en Alphine. La clasificación queda de la siguiente manera. Primero es el Manchester United con 40 puntos, segundo el Manchester City con 38 puntos y un partido menos, seguido del Leicester, tercero con 38 puntos. Este fin de semana y entre semana ha sido muy destacado algunos resultados que se han producido en la FA Cup, donde el Southampton ha eliminado un 16 agos al Arsenal por 1-0. El Manchester City sufrió mucho ante el Chelsea Tenham, al que ganó por 1-3, pero no constituyó empatadas del minuto 81. Y el partidazo lo protagonizaron Manchester United y Liverpool. Los Diablos Rojos vencieron por 3-2 al conjunto dirigido por Klopp, al que dejan eliminados en 16 agos de la FA Cup. Repasamos los resultados de la Bundesliga y la Serie A. En la Bundesliga el Bayern de Múnich sigue intratable y ganó al Salke 0-4 por ese marcador. Y el que está en una situación muy delicada, está en caída libre, es el próximo rival del Sevilla en la Champions League. El Borussia Dortmund perdió por 4-2 ante el Borussia Mönchengladbach. La clasificación queda de esta manera. El Bayern de Múnich es el actual líder con 42 puntos, seguido del Leipzig con 35. Y en séptimo lugar queda el Borussia Dortmund con 29 puntos. La que se está entreteniendo mucho es la liga italiana. La liga calcio se está apretando mucho debido a los distintos resultados que se han dado este fin de semana. Donde la Atalanta, próximo rival del Real Madrid, ganó al líder. Ganó al Milan por 0-3 en San Siro. El Inter empató frente al Udinense. La Juve ganó por 2-0 al Bologna. Y la Roma ganó 4-3 al Spezia. La clasificación, por lo tanto, de la liga calcio queda de la siguiente manera. Primero el Milan con 43 puntos, seguido del Inter con 41 puntos. Tercer lugar se encuentra la Roma con 37 puntos. En cuarto lugar el Atalanta con 36 puntos. Y en quinto lugar la Juventus con 36 puntos, pero con un partido menos. Con respecto a la liga Iberdrola, el FC Barcelona ganó por 7-0 al Rayo Vallecano. Y el Madrid ha ganado sus dos compromisos que tenía esta semana. Venció por 2-0 al Logroño. Y venció 1-2 al Real Betis. El Atlético de Madrid también consiguió la victoria al derrotar por 3-0 al Sevilla. Y el Valencia también con el mismo marcador venció al Deportivo de la Coruña. Con respecto a la liga ACB, el Real Madrid ganó al Manresa por 86-79. El Bascoña perdió contra el Valencia Basket por 83-61. Y el San Sebastián Guipúzcoa perdió ante un gran Barça por 68-110. En la Euroliga, el conjunto dirigido por Pablo Lolaso ha perdido sus dos enfrentamientos que ha tenido ante la Estrella Roja y ante el Malkabi Tel Aviv. Ante la Estrella Roja, el equipo dirigido por Pablo Llaso perdió por 77-79 y ante el Malkabi Tel Aviv por 86-84. El FC Barcelona le fue mucho mejor tras vencer a la Estrella Roja por 60-72. El Lyon venció al Valencia por 90-71. Y el Bascoña sigue en caída libre tras perder por 77-84 frente al Alba Berlín. En la Basketball Champions League, el Zaragoza venció por 94-82 al MKS Start Dublín. Y el equipo danés Bike & Beers ganó por 96-78 al Iberostar Tenerife. Con respecto al Polideportivo, destacamos la victoria de la selección española de balonmano ante Uruguay por 38-23. Le espera en cuartos Hungría o Francia. La selección busca seguir escalando, pasando eliminatorias y hacerse con el oro en el Mundial de Egipto. En Badminton, Carolina Marin saltó con el trofeo Toyota Open tras vencer en Tailandia a Tai Tzu Jung, que es la número uno del mundo actualmente en el balonmano. En el ciclismo, Van Aert ganó el caído Van Der Poel, que es el último test antes del Mundial. Con respecto a la UFC, como ya sabéis, Conor McGregor cayó derrotado por Kao en el segundo asalto ante Dustin Poirier. Y por último, me gustaría terminar con el alpinismo. Como ya sabéis, el pasado sábado 16 de enero, Sergi Mingota perdió la vida al caerse cuando trataba de bajar del campo 1 al campo base avanzado. Y ayer llegaron sus restos mortales a Cataluña. Esto hasta aquí hemos llegado. Les esperamos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.